¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este caso vamos a repasar un poquito lo que es el sistema de partículas. Esta vez vamos a aplicar lo que es esta especie de goteo sobre una superficie. Esto creo que ya sería como solo un pequeño repaso. El video va a ser un poquito más corto. Pero voy a explicarles sobre cómo aplicar este sistema de gotitas sobre nuestra superficie. Y es algo bastante sencillo. De hecho es algo utilizando lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Que es colocando gotas de esta manera. Y obviamente ir jugando un poquito con lo que es en la superficie de nuestro elemento. Es decir, la superficie de nuestra envoltura. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto y voy a crear un nuevo documento. Todo esto se lo voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes lo importen y puedan utilizarlo. Entonces, una vez que ya tengamos esto de esta manera, voy a renderizar en Cycles. Y veremos que tengo lo que es esta gota. Que va a ser la guía para crear esta serie de goteos sobre nuestra superficie. De esta manera. De momento lo que voy a hacer es que voy a borrar este círculo de este lado. Y ustedes pueden importar este archivo a su blender. De esta manera. Lo único que voy a hacer es que voy a crear uno nuevo. Voy a borrar todos mis elementos. Y voy entonces a aplicar lo que es mi archivo. Yo creo, no estoy seguro. Esto aquí sí, obviamente se lo voy a dejar aquí. Pero yo creo que es en base a estas tres que están aquí. Sí, casi básicamente así. Este lo voy a borrar. Este se me coló. Entonces, una vez que ya tengamos ya nuestro archivo de esta manera, veremos que tengo mi esfera, que es la guía. Con la que se utiliza el sistema de partículas. Acá podemos ver yo la grande, la chico, etc. Y se aplica sobre mi superficie. Pero voy a borrarlo. Voy a borrarlo y voy a crear una nueva esfera. Veremos que tengo mi sistema de partículas ya activado. Lo voy a borrar de esta manera. Ok. Entonces, una vez que ya tengamos ya nuestro envase de esta forma, lo que voy a hacer es que me voy a crear un sistema de partículas. De esta manera. Y voy a dar donde dice higher. Y le voy a dar una opción de 600. De esta forma. Veremos que queda este sistema de pelos. Esto no me sirve todavía. Pero de momento lo que voy a hacer es que lo voy a minimizar. Lo voy a ocultar un momento. Y voy a crear una esfera. De esta manera. Una UB Sphere me funciona bastante bien. Ok. Entonces, una vez que la separo del resto de mi contorno, voy a apretar CTRL 1 para subdividir. Ok. Para subdividir mi superficie. Y voy a darle un Shape Smooth. De esta forma. Y entonces suavizo mi superficie. Entonces, ¿cómo darle ese efecto como de transparencia y de líquido? Pues me voy entonces a crear un nuevo material. De esta manera. Ya el archivo, si se pueden ver, ya está aquí en la descripción. Como pueden ver, crea este efecto. Y podemos ver entonces que si queremos crear un nuevo material en base a esto, puedo borrar este archivo. Dar donde dice el nodo de Glass. Y lo agrego entonces a mi superficie de esta forma. Una vez que ya tengamos esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos darle un Mixed Shader. De esta manera. Voy a cambiar esto a Cycles para poder renderizarlo de forma óptima. Para poder verlo... Para poder apreciarlo de forma correcta. Y entonces aquí le voy a crear entonces un Transparent... Opa, se me ocultó. Perdón. Un Transparent Not. De esta forma. Y entonces voy a darle entonces en esta opción. Y veremos que de cierta forma se transparenta un poquito mi gota. No quiero que sea transparente demasiado. Así que lo que voy a hacer es que voy a transportar... Podemos ver que si lo coloco en factor de 1. Es decir, a Transparencia. Veremos que se me transparenta mi... Lo que es mi gota, ¿no? De esta forma. No podemos verla. Pero si yo quiero retribuirle un poquito esa transparencia. A un valor tal vez de 0.22. Más o menos. Podemos ver que ahora es un poquito más cristalina. Por el nodo de Glass. Y tiene una serie, algo de transparencia en el... Ok. Una vez que ya tengamos ya esto escogido. Voy a regresar nuevamente a mi vista general. De esta manera. Voy a volver a la opción de sólido. Y una vez que ya tengamos entonces esto... De esta manera. Voy a regresar a un sistema de partículas. Me voy a donde dice Render. Y en la proyección que dice Path. Le voy a dar a la opción que dice Object. De esta manera. Una vez que ya tengamos esto. Voy a ir en la opción que dice Intersecar Objeto. En este caso Seleccionar Objeto. Y con el Cuentagotas voy a seleccionar lo que es la esfera. De esta manera. Y podemos ver que, bueno, en efecto no se aplica. No se aplica porque todavía tenemos que darle ciertos valores. De momento si yo quiero dejarle un valor de Interpolar. De esta forma. De esta manera. Lo activo de esta forma. Podemos ver entonces que bueno que mi sistema de partículas aparece. Pero como que es muy exagerado. Hay demasiadas gotas sobre mi etiqueta. Cosa que parece como que es demasiado invasivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar esto? Pues podemos ir jugando un poquito con lo que es la escala. De momento voy a agregarle una escala randomizada. De esta forma. Para que haya gotas un poquito más grandes y un poquito más chicas. Y puedo jugar un poquito con la existencia de gotas. Puedo darle un valor de 100 tal vez. Entonces aquí tal vez si jugamos un poquito. Tal vez no Interpolar no nos funcione en este caso. Lo voy a dejar en None. De esta manera. Y entonces aquí voy a ir jugando con la cantidad de gotas. De esta forma. Voy a darle un valor de 300. Y voy a escalarlo un poquito más. Voy a escalarlo a 0.02 tal vez. No, demasiado. 0.03.5. Y tendríamos ya mis gotas ya establecidas sobre la superficie de mi etiqueta. De esta manera. Como en el ejemplo que les mostré. Se ven como que hay muchas más gotas. Pero es porque obviamente podemos escoger cuántas gotas queremos sobre mi superficie. Yo en mi caso veo que mi superficie está como demasiado seca. No tiene mucho sentido. Así que lo que voy a hacer. Es que voy a desenlazar mi nodo de rugosidad de la etiqueta. Y le voy a dar un valor más bajo. Para que parezca que hay como una especie de... Como que si la etiqueta estuviera un poquito húmedo. Como que si se hubiera mojado un poco. Y esto vamos a hacerlo lo mismo con la parte superior de mi tapa. De la etiqueta. Voy a agregar un nuevo sistema de partículas. Veo que lo tengo de este lado. Pero no he seleccionado la directriz. Puedo abrir este lado. Y donde dice Ubisoft. Ya queda entonces de esta manera. Voy a regresar nuevamente a mi visión de todo el render. Y podemos ver entonces que en efecto ya queda entonces aplicada. En lo que son mis gotas. Sobre mi superficie. Sobre lo que es la etiqueta. De esta manera. Y bueno. En el render. Si ya cuando ya esté contento. Y ya quiera darle los atributos. Ya saben. El tipo con cámara. Quiero darle ya su espacio. Para que pueda renderizarlo. Sobre un entorno o una superficie. Pero no quiero que esa gota aparezca al lado mío. Lo que puedo hacer es que puedo esconderla. De este lado. Fuera del ángulo de la cámara. O lo que podemos hacer. Es que podemos activar. Este donde dice esta pestañita. Y justamente en la opción que dice ocultar de la pantalla. Y del render. Que es la camarita que vemos aquí. De este lado. Si yo quiero darle la opción de renderizar imagen. Esperamos un momento que se aplique. Ok. Veremos que bueno. No hay luces. No hay nada. Porque obviamente no le he aplicado las luces. Ni iluminación. Porque recordemos que esto al final. Este fondo es predictivo. No es un fondo 100% activo. Así que voy a agregarle una luz de este lado. Para darle un poquito más de dinamismo. Y otra luz de este lado. De esta manera. Si ahora si ya quiero renderizar. Pues bueno. Ya mi esfera no va a aparecer en el render. De esta manera. Y bueno. Ya sería entonces el principio más básico. De cualquier forma. Ustedes pueden ir jugando con la iluminación. Para que les quede mucho más profesional. Y nada. Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta. Dejenlo en la caja de comentarios. Y bueno. Ya este sería el último video. Hablando de lo que es el sistema de partículas. Para nuestros renders. Ya en los siguientes videos. Voy a ir explicándoles. Cómo renderizar. Y cómo hacer animaciones. Para utilizarlo en proyectos. Entonces nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!